No todos reaccionan igual y como decía al principio, hay un riesgo de generalización puesto que dentro de las comunidades activistas del País Vasco hay diferentes niveles de sensibilización, de trabajo, respecto a este tema. Yo he trabajado con colectivos mixtos, prioritariamente, no con el colectivo feminista si bien hay muchas de estas mujeres que pertenecen a ambos tipos de movimientos o a un sindicato y al movimiento feminista, etc. Entonces, obviamente no, hay una diferencia muy grande. Incluso dentro de los propios colectivos hay diferencia. No todas las personas que participan en él tienen el mismo grado de conciencia y de responsabilización respecto a esta cuestión. No todo el mundo lo ve como, no es consciente la necesidad de abordar este tipo de temas de forma colectiva y no individual. Entonces, bueno, es complicado. Pero sí que es cierto que hay colectivos que llevan una larga trayectoria de trabajo continuado, en los cuales se ha llegado a la conclusión que decíamos antes de que es necesaria la politización de las relaciones interpersonales y crear nuevos modelos de militancia. Porque una de las participantes en los grupos de discusión decía todos no podemos ser el Che Guevara, que está en la lucha, está en las asambleas, pero que no cuida a nadie. Y si no cuidamos a nadie, pues esto se va al garete. Y creamos estos referentes de militancia con una serie de características, etc. O aquellos colectivos que han dado unos primeros pasos, como es ser conscientes de que es necesario presentar una imagen hacia afuera, unas portavocías mixtas, posicionarse cuando el movimiento feminista llama a una concentración, etc. No, la forma de abordar este tipo de situaciones obviamente no es la misma.